hola andrés como andas muy bien muchas gracias por la invitación un placer un viejo conocido punto punto exacto muchas gracias andrés como andan como 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 ves el año estamos a mitad de año como como ha sido el balance hasta acá y cómo lo analizan hacia fin de año desde maipú automotores bien bueno mira la verdad que somos muy optimistas del son optimistas y de lo transcurrido en el primer semestre particularmente el grupo maipú es un gran primer semestre en todas las unidades de negocios 0 kilómetros usados un gran título así un gran semestre para el mundo maipú correcto sí lo puedo lo puedo ratificar sin duda también como te decía para para todas las unidades de negocio incluido los canales de post venta con con muchos proyectos en todas las unidades de negocios así que la verdad que el cierre del primer semestre fue muy bueno y vemos un segundo semestre también extraordinario así que estamos muy motivados y dispuesto a hacer un gran semestre para redondear un muy buen 2023 pero contame andrés esto en el volumen de unidades comercializadas en servicios post venta en que en que vas a este este buen año hasta ahora y las perspectivas positivas hacia fin de año bien bueno el volumen sin duda que es muy bueno por suerte los stocks cada vez están mejores de todas las de todas las marcas también hay lanzamientos que han que le han venido muy bien al mercado han traccionado mucho a tracción si están traccionando muy bien y de cara al segundo semestre también hay una una batería de novedades y lanzamientos lo cual nuestras martes marcas particularmente van a proyectamos un gran año el principal déficit era la falta de unidades eso ha mejorado bastante en productos nacionales claramente sí sí correcto veníamos con una con un mercado de gran demanda y una oferta limitada eso se está equilibrando se está balanceando se está normalizando por suerte la demanda sigue firme y la oferta es mayor la producción local viene muy bien en el caso por ejemplo de volvagen con los productos amarok y tavos la producción viene realmente muy bien con niveles sorprendentes también las importan aprobaciones de las importaciones las iras ha mejorado eso ha mejorado y mejorado y se proyecta también o sea que están entrando unidades de afuera sí 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 están entrando unas unidades de afuera te cuento que por ejemplo hemos saneado la deuda de del canal de planes de ahorro siempre fue un canal que en este último periodo veníamos no veníamos al día con las entregas y hoy te puedo decir que la deuda está saneada lo cual es para nosotros y para nuestros clientes principalmente una excelente noticia o sea que hay signos de reactivación claros sí 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 correcto y la gente hacia hacia qué tipo de producto apunta bueno ustedes tienen variadas marcas y variado tipo de clientes pero en donde ven el mayor volumen en el último tiempo se ve un crecimiento fuerte para el para los suv y las pickups claramente esos esos dos productos están son muy demandados son aspiracionales y y performan muy bien así que son dos productos que o dos segmentos que están funcionando muy bien luego el auto chico auto chico que tenemos auto chico que se vende la demanda también está está muy activa en te diría en todos los segmentos o sea que hoy la demora en las entregas prácticamente es mínima sí 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 tenemos entrega inmediata estamos hablando estamos hablando de demoras de meses ha cambiado totalmente el panorama cambió totalmente el panorama correcto así que bueno es muy es muy positivo y hoy en momentos inflacionarios digamos que es el infracción mes a mes va 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 se va incrementando la verdad que tener productos entre inmediata es una es un es excelente por una diciendo es exacto nos permite a nosotros poder concretar los negocios en el mes y nuestro cliente puede congelar precio en el mes digamos de manera inmediata de acá a fin de año que lanzamientos tienen en maipú en las marcas que ustedes comercializan bien bueno la gran novedad del año fue el lanzamiento de ranger que fue por estos días la verdad que ese fue ese es el gran lanzamiento de la industria automotriz del del 23 luego en volvágen tenemos los primeros días de agosto el lanzamiento del nuevo polo también un gran lanzamiento donde cambia el motor y el auto es la carrocería es la misma pero tiene ingredientes que lo hacen muy moderno y la verdad que tenemos expectativa de poder tenerlo en volumen así que va a ser un gran lanzamiento luego también virtus un virtus nuevo de cara de acá fin de año así que estamos hace unos días también presentamos montana en chevrolet así que una batería importante sí correcto y los nuevos lanzamientos siempre traen movimiento traen tracción en el tracción en la demanda correcto andrés en cuanto a las motos que ustedes también comercializan cómo está benelli cómo está ducati suzuki bueno la verdad que también muy bien con buena disponibilidad de productos todas las marcas al igual que lo que pasa en autos si ha reactivado no sí 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 está reactivada la demanda en realidad la demanda siempre estuvo firme siempre estuvo firme también hay herramientas de financiación realmente extraordinarias que hacen que la demanda esté muy activa y al conjugar demanda productos y herramientas financieras el volumen de negocio de motos está muy bien cómo te imaginas el año que viene después de las elecciones bueno yo creo que para este año se estiman 420 425 mil autos se mantiene ese número está claro si se mantiene ese número y yo creo que el año que viene va a ser superior vamos a crecer producto de que vamos a tener más disponibilidad entendemos que también la demanda va a estar activa así que conjugando esas dos variables importantes por el volumen creo que en el 24 vamos a hacer un un gran año también de patentamiento en argentina al igual que de transferencia de autos usados que el mercado está muy bien un mercado interesante no sí 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 es un mercado grande córdoba particularmente es la segunda plaza de venta de usos de venta de usos de argentina así que nosotros tenemos un negocio de usados muy desarrollado en constante crecimiento hoy tenemos tres bocas de atención al público en de autos usados un gran stock un gran esto con un buen volumen de unidades con el de excelente calidad y también en todos los segmentos digamos tenemos presencia en todos los segmentos así que con un detalle muy importante que si me permitís lo destacó es que tenemos financiación para usados que hoy en el mercado no es habitual encontrar usados con financiación nosotros tenemos un excelente sistema de financiación a través de créditos prendarios de las financieras de marca un convenio que tenemos con el banco ciudad de buenos aires también así que financiamos en 10 meses sin interés bueno gracias por venir andrés gracias a ustedes por por la cita y estamos en contacto como siempre gracias